Amigos de la Reserva Vertical estamos con... Víctor Casañera, mejor conocido como Samantha Klein. Samantha Klein iba a ser la princesa dentro de las festividades del mar. Sí. Y bueno, ya vimos que no. Pero, ¿cuál es tu sentir? Mira, obviamente es tristeza, enojo, pero más que nada tristeza y decepción, más que el enojo. Porque, como lo comentábamos ya antes, era un evento en el que, evidentemente es un evento hecho para la comunidad en general de Matamoros. Y ya nos habían incluido. Entonces, era eso, sentirnos incluidos, sentirnos ya parte de la sociedad, que ya el gobierno te esté dando ese reconocimiento. Se sentía como que ya toda esta lucha que hemos llevado junto con Paco de la Rosa desde hace 13 años, estaba tomando ya forma, ¿no? De decir, bueno, ya nos están incluyendo y que a la manera de ahora te digan que no, pues obviamente sí te decepciona, sí te entristece. Ellos nos comentaban que nos podían hacer un evento al día siguiente, la siguiente semana, y esa fue más nuestra molestia, que era, o sea, ¿para qué nos quieres hacer un evento la otra semana? Si lo importante o lo padre, lo que nos hizo sentir bien, era justo eso, que ese día nos ibas a incluir, que nos sentíamos realmente incluidos y parte de la sociedad. Sí, porque finalmente el municipio es incluyente. Exactamente. Y ahí entra todo el mundo, no necesariamente ustedes. Exacto, entonces fue algo que sí nos entristeció, nos enojó y muchos sentimientos, pero más que nada decepción y tristeza. Y no hicieron un boicot en virtud de que viene el día, ¿cómo decimos? El día internacional, el día mundial. No, 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 viene la marcha LGBT que vamos a hacer este 15 de junio, que los invitamos a que asistan a nuestra decimotercera marcha por el orgullo LGBT, y sí fue un poquito eso, sí nos detuvo un poquito de hacer ya algo un poquito más fuerte, porque era el miedo obviamente a que te cierren puertas, a que no te dejen hacer cosas, a que no te den los permisos, por lo cual también estoy muy agradecido con la regidora Minerva, que es la que nos ha ayudado mucho, que nos lleva de la mano ahí. Entonces. ¿Pero ahorita hay trabas para organizar? Mira, no para organizar, pero sí son como que poquitos peros para que, ah, y ahora te falta esto, y ahora te falta otro. Te falta un documento. Ajá, ¿sabes? O sea, no viene tu credencial de lector. Sí, ¿sabes? Cosas que, bueno, uno entiende y pues no nos queda más que acoplar. ¿O como qué? ¿O como que a lo mejor yo estoy...? No, 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 o sea, justo ese tipo de cosas, que de repente es, ah, te faltó tal cosita, o no tienes esta firma, o es que no viene el licenciado tal. No se ha sellado. Ajá, entonces son muchas cositas que de repente dices, lo podemos hacer aquí, pero es no, traerlo mañana. Entonces, pues, otra vuelta al siguiente día, pero pues al final del día se está logrando, este, lo estamos haciendo. ¿Con quién hicieron la petición o el permiso para hacer el evento de LGTB aquí? Mira, todo se está haciendo directamente a presidencia, directamente a municipio. Fíjate que, porque en este caso, yo le pregunté al secretario del ayuntamiento, al licenciado Guillermo Sánchez Garza, que cuál era la razón de la que no le sabía, en particular tú, que no fuiste, o bueno, era la princesa, pero no estuviste ahí en la playa, que cuál era la razón, y dijo, espérate, dijo, a mí ninguno de ellos habló conmigo. Pues es que no era con nosotros. Dije, pues es que hablaban los regidores. Sí, pero de los interesados, ninguno habló conmigo, ni para decirme, oiga, mire, es que se trata de esto, tal cosa. Entonces, a lo mejor me hubieran convencido, pero nadie habló conmigo. Pero es parte de lo mismo, ¿sabes? Entonces, nosotros no podemos acercarnos a ese tipo de cosas, porque para eso todavía hay un proceso, ¿no? Sabes que hay una, ahora sí que jerarquías, ¿no? Que tienes que pasar por tal y tal y tal cosa. Nosotros no podíamos acercarnos a ellos, por eso estábamos acercándonos a las personas que estaban encargadas del evento. Y las personas del evento le hicieron llegar los oficios, le hicieron llegar perfiles, no nada más el mío, eran varios perfiles. ¿El municipio es homófobo, entonces? Porque el presidente municipal... Mira, de entrada, creemos que sí, evidentemente lo tomamos como un acto de discriminación, porque evidentemente te hacen la invitación y a la mera te dicen siempre no, ya sea por el motivo que ellos hayan dicho, ya estaba la invitación y a la mera hora fue un no, evidentemente sí lo tomamos como un tema de discriminación, y sobre eso sí nos vamos a pronunciar, sí nos estamos pronunciando, el por eso que hablamos y levantamos la voz. Lo estamos haciendo de manera pacífica, porque no queremos que vean que siempre, porque siempre tienen esta de que no, son miemplictistas y siempre están haciendo problemas y no. Cada año que hacemos nuestra marcha siempre es una marcha pacífica, siempre es una marcha en la que no hacemos violencia. Invitamos siempre a la inclusión, a la no discriminación y a la empatía con las demás personas. Ese es el fin de nuestra marcha. Entonces, el que nos hayan dado esta respuesta tan homófoga, la verdad, fue algo que nos hace ver que Matamoros sigue siendo no tan inclusivo, que sigue habiendo mentes cerradas, que sigue habiendo no esta inclusión total que de repente nos prometen o nos dicen. Más que en estos tiempos de elecciones es cuando más nos llaman, de que, ay, no, sí, sí los queremos y todo, y a la mera hora es otra vez. Llegan allá y nos olvidan. Bueno, por ejemplo, ahorita, alguien de los candidatos les ha dicho, oye, vénganse, no sé. Infinidad, la verdad es que yo creo que ya todos los partidos ya nos han hablado otra vez para sumarnos con ellos y para estar ahí, y vuelve a ser lo de cada año, ¿no? Súmate, estate y llegas a tu puesto. ¿Y ustedes qué dicen? Y ya no participamos de esa manera, o sea, evidentemente no es negar el voto ni por nadie, ni nada, es simplemente que nosotros como comunidad ya sabemos para dónde van, entonces no vamos a servir. O sea, los manejan y luego ya los... Sí, o sea, no vamos a servir como carne de cañón, ¿no? Como siempre, para que vean la foto con la comunidad, si soy inclusivo y ya, porque lo comentaba Paco en un evento hace pocos días, donde él veía y decía, bueno, hay poca gente de la comunidad de Matamoros, o sea, veo más gente acarreada que gente real de Matamoros, que te pueda expresar sus problemas, sus vivencias, qué es lo que... las carencias que tenemos aquí en Matamoros, que tienes puro acarreado. Y lo que externaba Paco era justo también el que las personas que llegan a puestos no nos ayudan, prometen mucha ayuda y a la hora de que están es gente que no nos ayuda porque precisamente, aunque pertenezcan a la comunidad, no han pasado por todo este abanico de sufrimiento, por todo este abanico de... de... de sufrir es que tenemos la comunidad. Y no que lo tengan que pasar, pero que tuvieran empatía por eso. Y como ellos nunca han batallado... Solidaridad. No, no lo hacen. Es como por decir, un medicamento te hace falta y dices, bueno, ve a Bronzeville y cómpralo, o vete a un particular y cómpralo, pero pues no puedo comprarlo porque yo carezco justo de esto. Y no tienen esa empatía, ¿sabes? Te dan soluciones que realmente no es una solución. Y eso es por lo que estamos peleando ahorita. O sea, uno de repente cree que es nada más el hecho de hacer la marcha o el hecho de estar presentes ahí, pero no. O sea, esa presencia en ese evento hubiera sido súper importante porque te hace ver que ya está siendo aceptado, te hace sentir querido, te hace ver que Matamoros sí está evolucionando y sí está creciendo y sí está siendo total y completamente inclusivo. Por último, ¿hay alguno de la comunidad gay que esté incluido dentro de las planillas? Aquí Matamoros, de Leti Salazar, del MC con Roberto Olí. Sí, mira, hoy nos tocó ver hace poco un evento que se llamaba Nación de Orgullo, Nación de Orgullo, de unos chicos del Distrito Federal, en donde ya también nos dieron a conocer que tenemos ya candidatas para regidurías ya por parte de la comunidad, como es Karin Insignia, a Denis que está en Morena, el licenciado Orlando también que está por ahí trabajando. Pero él no tiene puesto, él les apoya, les ayuda. Ya están ahí, o sea, mínimos ya están dentro de, están cerca de y eso ya nos da un poquito más de tranquilidad o de seguridad de saber que son personas que sí están dentro de la comunidad y que se han trabajado. Y que ustedes los conocen. Ajá, y que han trabajado, ahora sí que se han trabajado con la comunidad, ¿sabes? Que no son personas tan alejadas de, que sí son personas que han visto las carencias, que son personas que sí han estado ahí. Esto no nos da tampoco el 100% de seguridad, pero nos da más tranquilidad el ver que ahora sí estamos siendo más incluidos, que ya no tienen este miedo a que sea una persona totalmente fuera del clóset, que eso es lo que nos da ya más tranquilidad. Al final del día, ni Paco, ni yo, ni muchas personas de la comunidad estamos peleando por un puesto político. Estamos peleando por tener los mismos derechos que todos tenemos. Ahora, el voto de la comunidad gay, ¿para quién será? Pues mira, ahí sí no te puedo decir, porque yo creo que... O sea, ¿no van a votar o sí van a votar? No, siempre votamos. Yo creo que es algo que siempre hacemos, porque es justo, es una manera de protesta que siempre tenemos el votar. O sea, pero que ya ningún partido diga, no toda la comunidad va a votar por mí. Ah, no, 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 nunca estamos vendidos. Yo creo que es parte de lo que hemos hecho también el saber, el informar, parte de nuestro trabajo, el de Paco, el mío, el de Matamoros y Vista Arcoiris, es informar a la comunidad de cómo está toda la situación en Matamoros, con todas las personas. O sea, ¿quién sí nos apoya, quién no nos apoya, de dónde sí recibimos ayuda, de dónde no? Porque también Matamoros y Vista Arcoiris, que ayuda a personas con VIH, con ETS en general, y no nada más de la comunidad, sino de toda, de todo Matamoros, de dónde sí recibimos el apoyo, de dónde sí recibimos beneficios, de dónde sí los están apoyando. Entonces, siempre tratamos de mantener a nuestra población informada acerca de eso. Entonces, nuestra población sabe quién sí nos apoya y quién no. Evidentemente, cada quien sabrá por quién vota y por quién no, pero nosotros nos encargamos de hacerles ver quién sí nos apoya y quién no. Muchas gracias.